Es una de las causas que provocan más adicciones en los seres humanos. Vamos a conocer juntos cuáles son los principales síntomas que presentan y la manera en que se puede disminuir el uso para evitar afecciones posteriores. Tos, mala respiración y secreciones anormales pueden ser síntomas iniciales de problemas pulmonares a causa del tabaquismo. Según las atenciones del Seguro Social, por lo menos el 50% de los pacientes atendidos por problemas respiratorios en alguna etapa de su vida, han utilizado cigarrillos o han vivido en cercanías de personas que lo consumen. El uso de leña es otro de los factores que pueden llegar a afectar gravemente el sistema respiratorio. Sin embargo, esta es la época en la que generalmente aumentan las consultas de las enfermedades respiratorias y más o menos le puedo decir que en el hospital de un 50 o 60% de estos pacientes ya tienen antecedente de tabaquismo y o exposición al humo de leña, pero es lo que normalmente vemos desde la época de octubre a marzo, abril más o menos. Es muy importante porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud más o menos son 8 millones de personas las que mueren relacionadas al tabaquismo y de estos 8 millones, un millón aproximadamente son personas expuestas a segunda mano. Hoy en día manejamos también el término de tercera mano, que es el humo que queda en los muebles, en las cortinas, entonces sí tiene un efecto mucho mayor. Por otra parte, el experto señala que los sustitutos de esta adicción pueden tener componentes dañinos que incluso causen enfermedades cancerígenas. Los síntomas pueden ser agudos o crónicos, generalmente vemos los crónicos, pero el tabaco también puede generar problemas como lo del vapeo, es decir, hacen problemas de tejido pulmonar agudo que pueden llevar a la muerte. El vapeo, acordémonos que más o menos en 1960 que surgió esta modalidad con la intención, entre comillas, de querer sustituir al tabaco porque se creyó que iba a ser de mayor o mejor beneficio. Sin embargo, hoy en día sabemos que es igual de dañino porque obviamente no solo tiene altas concentraciones de nicotina, sino que también tiene componentes cancerígenos. De tal manera que en Estados Unidos hace un par de años hubo una epidemia en la que el uso de estos dispositivos llevó precisamente a un grupo de jóvenes a la muerte. Nosotros no estamos exentos de eso, lamentablemente no está regulado en el país y bueno, se vende en cualquier tienda o supermercado. Dejar una adicción no es tarea fácil. Las personas que deciden dejar de consumir este producto pueden atravesar por ansiedad durante el periodo de desintoxicación. Para esto es indispensable beber agua, realizar actividades físicas o manuales que ayuden a despejar a la persona. Algunos otros prefieren masticar chicles sin azúcar durante los primeros días sin nicotina.